Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy por fin os voy a enseñar toda la donación Así que vamos con el vídeo Vale, se ha retrasado un poquito porque básicamente tenía aquí los collares Pero entre el trabajo, el cansancio y todas esas cosas pues no lo he podido grabar Así que os voy a enseñar los collares, os voy a explicar a quién va destinado y por qué estos collares Va a ser un vídeo cortito explicando todo esto básicamente para que veáis que sí es de verdad el dinero destinado a la donación a los perretes Para toda la gente que contribuyó, además muchas gracias a todos por contribuir Y ahora pues vamos a enseñar los collares Que es esta bolsa llena de collares Hay unos cuantos la verdad La verdad que... y son además bastante chulos Vale, hay de muchos estampados Así más unos tomatitos Cosas varias de cosas Vale, de corazoncitos Uno así más elegante Como de camisa para vestir De telarañas de Halloween Que creo que este brilla en la oscuridad me parece Creo que es fluorescente y brilla en la oscuridad Así que guay Y aquí tenemos más Algunos de una talla más pequeña Y la verdad que está guay Y ahora pues como no los he contado Lo voy a contar aquí delante vuestro Aquí llevamos Uno, dos, tres collares Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez, once En total unos once collares Unos no Once concretamente Son once collares Y para que os hagáis la idea Un collar de estos De venta al público Son unos treinta euros Así que echad las cuentas Vale Son collares que se llaman Martingale O martingale No sé bien bien como se pronuncia Y por qué estos collares Para los galgos Por qué lo necesitan tanto Y por qué Les son buenos para ellos Porque básicamente Los galgos tienen la cabeza Muy estrecha Tienen el cuello casi igual que la cabeza De ancho Me refiero a de ancho De tamaño Entonces cuando tienen un collar normal Si lo tienen puesto así Al ser la cabeza Igual que el cuello El collar Se les desliza Y se lo pueden sacar Y como los galgos Son muy escapistas Pues se escapan muy fácilmente Con los collares normales Al tirar así para atrás Cuando están asustados O alguna cosa Pues pueden Fugarse Y como lo corre un galgo Pues cógelo tú Entonces Estos collares Lo que hacen es Cuando tiran Esto se cierra Entonces les apretan La cabeza Y las orejitas Y no puede salir El collar No es de estrangulamiento Porque no estrangula Simplemente se cierran Estas dos anillas Y hace que quede apretado No es de estrangulamiento Si tú tiras ni nada Sino que cuando el animal Estira Pues esto se cierra Y se ajusta más A la cabeza Y no pasa por las orejas Ni nada Aunque tire para atrás Aunque intente tirar Pues no se lo pueden quitar Y con ello Pues entonces Evitamos que se escapen Y evitamos Que le pueda pasar algo A el animalito Va a ir a la Asociación de Galgos del Viento Una asociación de Molins de Rey Si no me equivoco Ya está todo hablado Solo falta Coger los collares Ponerlos en una bolsita O en una caja Y enviarlos por correo Lo podéis seguir en Instagram Dejaré todo en la descripción O en su Facebook Y esto es en colaboración Con collares GOS Porque me ha dejado Los collares pues A precio de coste Casi digamos Y son totalmente Hechos a mano Y artesanalmente Con unas calidades Pues muy buenas Esto no los rompes No los partes Ya puedes estirar Que no los vas a partir Y además Tienen mucha durabilidad Por eso Los hemos enviado Hemos decidido Enviar este tipo De collares A esa asociación Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Era simplemente Para explicar la donación El porqué de la donación Y a dónde van Así que Ha sido un placer Hacer este tipo de proyecto Espero que no sea El último Así que muchas gracias A collares GOS Por hacer posible esto Muchas gracias también A toda la gente Que vino a hacerse fotos Con sus perretes Porque sin ellos Tampoco hubiera sido posible esto Y ahora aquí va Vuestro regalo Para esos perretes Pobrecitos Que los tienen que ir cuidando Y todo eso Que por desgracia Hay muchísimos perros Abandonados Así que te animo Que si tú tienes Y tienes ganas De tener un perrete Que adoptes Y cada vez Hayan menos perros En las calles Bueno En las calles En las protectoras Para ver si algún día Acabamos con las malas vidas De esos perretes Malas vidas Porque podrían estar Mucho mejor en una casa No digo que estén malas protectoras Pero El cariño de un hogar No te lo da En ningún otro lado Así que me despido Nos vemos el domingo Así que nos vemos el domingo Con más vídeos De fotografía Bueno Si estás por aquí Te dejo aquí El botón Para que te suscribas Y aquí El botón Que botón Ni botón Aquí te dejo Un vídeo Para que sigas chafaleando Por el canal Y te quedes por aquí Mirando vídeos De Oscar DSC Así que nada Nos vemos la semana que viene El domingo Con más vídeos De fotografía Bye